¿Qué productos estás presentando en Expo Rujac 2014? Sí, estamos presentando como siempre nuestros productos principales, son amortiguadores, amortiguadores para todas las marcas y de toda la línea. Javier, ¿qué te han comentado las personas después de ya un buen tiempo de tener la marca en México? Bien, están interesadas, ya ahora la marca ha tomado posición en el mercado y pues nos conocen, antes nos buscaban por recomendación de boca en boca, pero ahora ya es un conocimiento más general de la marca. Entonces, bueno, tenemos buena respuesta gracias a este tipo de expos. ¿Cuántos distribuidores ya tienes acá en México, Autodazan? Es secreto. Ok. Dime, ¿cómo ha respondido el mercado con la calidad de los productos japoneses acá en México? ¿Son aplicados a cualquier marca? Sí, bueno, que nosotros, nuestra ventaja es la calidad de producto. Y, bueno, poco a poco, bueno, la gente, pues ya está buscando nuestra marca por la calidad de producto, no por precio. Esto, pues entendemos que, pues aquí en Mercado de México también, pues ya está acogido muy bien nuestra calidad de producto. Platícanos, ¿qué es el producto que más se está demandando? ¿Para qué modelo? Bien, bueno, en general, nosotros tenemos buena oferta para vehículos nuevos, vehículos recientes. Tenemos tecnologías hidráulicas, tecnologías de gas, que es lo nuevo, lo que se está demandando más. Y, bueno, pues nuestra oferta está principalmente en vehículos recientes, que es donde nadie más tiene, no tenemos competencia. Somos o nosotros o la agencia y, pues eso obliga a que la gente nos busque también, ¿no? No hay muchas opciones. ¿Los amortiguadores solo son para autos o ya estás introduciendo algo para camionetes y camiones? ¿O camión ligero? Bien, bueno, estamos en autos y camionetas principalmente. Autos y camionetas principalmente y, bueno, pequeños camiones, ¿no? Como Isuzu Elf, Gino, este tipo de camiones que ahora se están usando para la ciudad. Bueno, pues estamos también presentes ofreciendo amortiguadores. Y a lo mejor en un futuro entramos al sector de maquinaria pesada y camiones también pesados, ¿no? Muy bien, muchas gracias, felicidades. Muchas gracias.